Hoy que solo me encuentro en el mundo No me importa la plaza que no Buscando la mujer que ahora Mis sueños nunca he podido olvidar El gusto de besar mis labios Y rompida en mis brazos Y rompida en mis brazos El silencio que sienta mis penas Ya me dirán las penas que empajan Y rompida en mis brazos Y rompida en mis brazos Y rompida en mis brazos Momentos de nuevo sonrecen y se junta de nuevo otra vez. Momentos de nuevo sonrecen y se junta de nuevo otra vez. Buscando la noche te adoro, que yo no te he podido olvidar. En busca de besar tus labios, si reciba en mis brazos caíste. Buscando la noche te adoro, que yo no te he podido olvidar. Buscando la noche te adoro, que yo no te he podido olvidar. Si me digas ya no me importa, no hago tanto tiempo en mis ojos. Buscando la noche te adoro, que yo no te he podido olvidar. No importa donde te adoro, que yo no te he podido olvidar. Buscando la noche te adoro, que yo no te he podido olvidar. Buscando la noche te adoro, que yo no te he podido olvidar. Ollar en el cielo de los ojos, me voy a seguir amando. Lo contigo de vida, si los otros te están quedando, los pies no pasan sentidos. Lo contigo de vida, si los otros te están quedando. Lo contigo de vida, si los otros te están quedando. Música 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 Te has querido, al cielo te has pedido, que vuelvo a yo contigo, que no se cualquiera ve. Te has querido, que todavía te quiere, que por mi amor te duele, que no se cualquiera ve. Te has querido, que todavía te has perdido, que todavía te has perdido. Ahí te arroviaste, ahí lloraste, por mi amor. Si no se pierdo llorar, no habrás llorar en vano. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Somos de la tierra coyotera de Alice, para ustedes.